Bueno, comenzó la movilización por Carmen Encina acá en el barrio oeste, frente a la capella San Ramón. Recordemos que hoy se cumplen 20 años del cruel asesinato de Carmen Encina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Estos sucesos inspiran las primeras marchas de silencio, organizadas por vecinos y vecinas del barrio, por mujeres, sacerdotes, monjas y gran parte de la comunidad ocampense, que a pesar de amenazas, extorsiones y recomendaciones como no se metan, encabezan estas procesiones que ya llevan 20 años de peregrinar, pidiendo justicia a un sistema ciego, sordo, mudo, patriarcal y cómplice. Después de meses de hallazgo de iniciada la causa, una vecina vence el miedo en el que quizás se encontraba sumida y da su crucial testimonio. Declara haber visto esa madrugada del 7, a Carmen salir de un taller, caminando de forma errática y camaleándose por la calle, al mismo tiempo que vociferaba, ya van a ver por lo que me hicieron. Aún le quedaban fuerzas para defenderse y luchar. Sin embargo, la misma vecina ve que más adelante la interceptan cuatro hombres, la golpean brutalmente y la meten en el baúl de un autopeuyo 504. Con este testimonio la causa avanza un poco más, ya que la mujer reconoce a estos cuatro sujetos. Como si ya no fuera suficiente la crueldad de los hechos, el fiscal Picardo Especia comunica que los resultados de la autopsia revelan que los cortes se habrían hecho en vida, por lo que solicita la condena de prisión perpetua por homicidio calificado, agravado por ensañamiento y anegocía para los cuatro sospechosos. El 6 de marzo del 2001, el conjuez de reconquista Rodolfo Haroldo García, ordena la detención de dos mujeres sospechadas de haber sido partícipes necesarias del crimen y por haber incurrido en un presunto falso testimonio, y de cinco hombres. Más adelante, uno de ellos quedará desvinculado de la investigación por una supuesta protección política. Luego de mucha lucha, llega la primera sentencia, dictada por el conjuez de la causa, doctor Rodolfo García, condenando a las cuatro personas masculinas involucradas a reclusión perpetua. Poco iba a durar la sensación de haber obtenido justicia, ya que meses después, el juez civil y comercial de Vera, el doctor Luis y Pietro, decreta nula esta primera sentencia. Transcurre el año 2004. Según fuentes periodísticas de la zona, el expediente se encuentra estancado desde ya hace un año en la Cámara de Apelación Penal de Vera a la espera de una nueva y definitiva sentencia. Esta va a llegar en el año 2006. Los cuatro hombres implicados son condenados por una tercera instancia a 20 años de prisión como responsables de abusar, asesinar, descuartizar y deshacerse de los restos de la joven Carmen en el arroyo de los amores. Una vez más, la condena es ratificada y la sociedad vuelve a creer que la justicia es posible. Sin embargo, a solo tres años de dicha condena, el 27 de enero del 2009, los acusados son puestos en libertad, ya que sus abogados presentan un pedido de inconstitucionalidad del fallo ante la Corte Suprema de la Nación. Esta decide anular las sentencias anteriores de acuerdo a los antecedentes que generó el caso Fratichén y obliga a la provincia de Santa Fe a modificar sustancialmente toda la justicia penal al no garantizarse la doble defensa en juicio. Estas palabras que pronuncian términos técnicos y específicos en el campo judicial, que argumentan vericuetos inexplicables para los que no estamos asociados al campo de las leyes y por tanto nos resultan difíciles de entender en su totalidad, no hacen más que reabrir una profunda herida en nuestra... Esta cámara integrada por los doctores Dala Fontana, Chapero y Casena, resuelve y declara.